Luis Domínguez nos dice que él es caraqueño de nacimiento, pero es un guayanés reencauchado, vive en Puerto Ordaz, pero tiene un amplio currículum y se ha especializado en comunicaciones y redes de comunicación que la ha ejercido la Universidad Central de Venezuela y en los últimos tiempos pues está dedicado al tema de la telecomunicación. Tiene un blog interesante, ya vamos a preguntarle a Luis cómo llegar a ese blog y la mañana de hoy pues nos vamos a dedicar a hablar de este tema, de los controles de acceso para los visitantes y además los controles de acceso también para los proveedores, para los trabajadores. Esto es interesante para cubrir esta primera línea de defensa de nuestras propiedades. Bueno Luis, un gran gusto tenerte en este programa y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a participar dentro de él. Aló, buenos días. Buenos días Luis, ¿cómo estás? Bueno, un placer aquí estar en el programa. Aquí hablar un poco de las normas para visitantes, ¿no? Que como yo titulo en mi artículo del blog, pongo normas para visitantes, qué fastidio, que pareciera, bueno, algo como innecesario porque la gente dice que sabe comportarse, pero muchas veces vemos que no, pero visitantes a veces son un problema. Ajá. Así es. ¿Qué es lo primero? ¿Cuáles son las primeras recomendaciones o lo primero que tendría que tomar en consideración una comunidad cuando quiere elaborar un protocolo para visitantes o un protocolo de control de acceso, ¿no? Y vamos a ver si ya existe una diferencia entre uno y otro. Ajá. Sí, sí. Bueno, el protocolo no es más que los pasos que hay que seguir, ¿no? Ya documentados debidamente, ¿no? En un documento o algo, ¿no? Esto aplica a todo protocolo de control de acceso porque hay visitantes de diferentes índoles. Podemos tener visitantes que sean invitados de los residentes, tenemos visitantes que son de las empresas públicas, la gente que viene a hacer algún trabajo en la comunidad, los servicios públicos, y hay autoridades también, con visitantes, ¿no? Cada uno tiene un trato diferente y debiera estar debidamente documentado en un protocolo en un protocolo, ¿no? En el caso de los visitantes, de los residentes, que es más lo que me enfoco en el artículo y en el flyer, que es a que, este, ahí hago énfasis en unas normas, unas normas. Estas normas, bueno, darán darán paso al protocolo que se va a adecuar a cada comunidad, cada comunidad es diferente, hay comunidades de organizaciones grandes, de 400, 500 casas, hay organizaciones de conjuntos cerrados pequeños, hay edificios, ajá. Entonces, cada quien adaptará a su protocolo, pero más o menos las normas son comunes, ¿no? ¿Cómo debe comportarse el visitante responsablemente, no? Que son las normas que publiqué en el flyer que está ahí en el blog. Bueno, fíjate, una de las primeras normas, Luis, dice que solamente yo puedo ingresar al condominio si estoy debidamente autorizado, ¿no? Y eso es una de las cosas bien interesantes. Si yo voy a visitar a alguien, lo ideal es que yo, y sobre todo si tengo vigilancia, ¿no? Porque creo que el kit de esto es que exista una vigilancia, una portería, ante quien yo me pueda anunciar y que le pueda decir a esa persona que ahí estoy yo, ¿verdad? Entonces, lo primero es que yo tengo que estar autorizado, para evitar justamente que personas puedan deambular o viendo a ver qué ocurre. Lo hemos visto en muchos condominios que entran a personas sin autorización, viendo cuáles son las puertas que están semiabiertas o cuáles son los puntos vulnerables para después de recoger esa información regresar. ¿Cuáles son esas recomendaciones para darle a una empresa de vigilancia o a la portería acerca de las autorizaciones? ¿Qué nos puedes tú recomendar? Sí, sí. El punto de la autorización es clave, ¿no? Yo siempre he hecho notar que hay tres pasos, que es la identificación, la autentificación y la autorización. La autorización es muy importante que cada comunidad establezca su procedimiento. Puede ser una autorización previa, o sea, si la persona está esperando a alguien, bueno, a través de un grupo de WhatsApp o un correo electrónico mandará las características de la persona que está esperando. Eso puede ser en el momento, puede ser que la persona se presente ahí con el vigilante. Entonces, bueno, se implantará el protocolo necesario, bueno, se llamará, puede ser por una llamada, puede ser por un WhatsApp, algo que el mismo residente autorice, ¿no?, autorice pasar o no. Hay comunidades que han llegado, tienen sistemas tecnológicos, que son ellos los que pueden abrir la puerta. O sea, desde su teléfono pueden abrir, autorizan. El vigilante llama a la casa, mire, por aquí está, por la donde está, que viene a visitarlo con este motivo, y el visitante, el residente, desde su casa, es el que le abre la puerta. Hay casos así. Hay otro, bueno, se autorizará por WhatsApp o lo que sea. Es muy bueno el sistema de WhatsApp, correo, sobre todo WhatsApp por lo ágil que es, porque queda la evidencia, quedan los datos grabados, ¿no? Ajá. Entonces, cada comunidad, bueno, implementará su sistema de acuerdo, porque es muy diferente una organización donde entran vehículos y entran personas a pie, o un condominio que se tiene que presentar ahí ante el vigilante o el portero, bueno, entonces cada quien, sí, pero sí es muy importante la autorización, la autorización previa o en el momento, en el momento que se presente. Mira, Luis, otra de las normas que tú estableces en este flyer de soy un visitante responsable, es que ese visitante permita la revisión de su vehículo o de los objetos que está entrando o está saliendo. Tú sabes que esta es una norma que muchas veces a los visitantes les parece odiosa, ¿no? Porque sienten que de alguna manera, pues, lesiona su dignidad, hay personas que se ofenden, ¿no? Pero entiendo, Luis, que si la comunidad de copropietarios, mediante un reglamento, aprueba que eso debe ser así, los visitantes tienen que someterse a eso, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de hacer esas revisiones sin que, oye, los visitantes se sientan ofendidos? Sí, hay una cuestión que dijiste muy importante, que la comunidad apruebe. Estas normas deben ser aprobadas por la comunidad, la comunidad tiene que estar de acuerdo en eso. Y estamos hablando de seguridad. Todo esto, la razón de esto, el motivo es tener una seguridad en nuestras comunidades, vivir tranquilos. Entonces, si hay personas que se molestan, entonces el personal de vigilancia debiera estar debidamente entrenado para revisar sin vulnerar la dignidad de la persona y demás, bueno, que le enseñe la maletera del vehículo, si lleva bolso o algo, se lo abra, a una revisión más o menos de vehículos, mudanzas, entradas de camiones, yo digo que hasta los camiones de aseo que recogen, yo debe haber una vigilancia mínima, ¿no? Una revisión, porque estamos hablando de la velocidad, lo que sí hay que manejarse con mucho tacto, porque sí, la gente se indigna muchas veces porque, uy, que me revisen la cartera, las damas y todo, hemos visto en las tiendas y todo, que la gente se molesta, uy, ¿por qué yo voy a enseñar? Bueno, la cartera, ¿por qué voy a esto? Bueno, pero claro, es la seguridad, es la seguridad, hay que hacerle entender, tanto al visitante como al residente, de que es la seguridad, la seguridad lo que estamos buscando, entonces, bueno, se debe, todo esto es muy importante porque la persona que va a estar al frente, esto es el vigilante, el vigilante debiera estar debidamente entrenado, bueno, claro, puede presentarse ciertos conflictos que también el vigilante debiera manejarlo, ¿no? Porque algunas veces puede haber alguna situación de violencia, bueno, entonces, bueno, se seguirá un poco con lo que en caso de violencia, el vigilante hará esto y esto y esto, y llamará, hará algún procedimiento, ¿no? Contra el tacto, no le permitirá la entrada, o lo que sea, le enseñará el reglamento, las normas, el señor aquí no se puede entrar porque la comunidad exige y está probado de que toda la persona hay que revisarla, por lo menos su, su maletín, su cartera, su carro y eso. Mira, fíjate, Luis, que en mi quehacer profesional, siempre que voy a un dominio, nos preguntan, bueno, doctora, ¿de qué manera podemos controlar, oye, el robo de los apartamentos? Hace poco yo fui a un edificio que está a medio construir y me informaba que los propietarios que aún no viven en el edificio se habían quejado de que se habían perdido piezas de baño, que se habían perdido cosas que puedan ser llevadas dentro de los bolsos, ¿no? Y que no tienen cómo controlar porque en los pasillos no existen cámaras, o sea, las cámaras están en las áreas comunes, pero no hay cámaras en la vivienda de cada uno o en la puerta porque eso sería intromisión a la privacidad, ¿no? Pero tú se fíjate cómo un control de acceso, Luis, en un conjunto residencial pudiera tal vez para el personal de los obreros, los que están trabajando, un control de acceso adecuado y bien escrito y bien establecido, le dice, bueno, si usted va a ingresar a trabajar, el propietario tiene que indicar el listado de las personas que van a ir, con su cero y la identidad. Y al principio hay que visualizar las herramientas de trabajo y al salir también hay que visualizar las herramientas de trabajo. Si existen algunos bienes que no ingresaron, ¿dónde está la autorización para llevárselo, no? Igualmente con el tema de los descombros, eso minimizaría, pero muchísimo. Que causa a lo mejor una incomodidad al ingresar y al salir, es verdad, es incómodo, no es nada agradable, pero estaría protegiendo los bienes de los propietarios, ¿no? Sería, eso es su pena. Fíjate, Luis, esto de las normas de control de acceso a mí me parece muy bueno, pero a veces, Luis, los primeros que hacen oposición son los propios propietarios, ¿no? Los mismos propietarios son los que se molestan y se disgustan, ¿no? ¿De qué manera nosotros pudiéramos, antes de que esto fuera norma, cómo educar a los propietarios en tener un ambiente agradable para regular las visitas de visitantes? ¿Cómo se te ocurre? Bueno, sí, es muy importante concientizar, ¿no? Tener conciencia que estamos viviendo en comunidad, que tenemos que tener ciertas normas. Entonces, claro, ese es un trabajo, yo considero bastante algo que las juntas de condominio, las asociaciones de vecinos, los consejos comunales deben abocarse. Deben abocarse, oye, a crear conciencia de diferentes formas, haciendo reuniones por campañas de... Hoy día, bueno, los problemas de bioseguridad, reuniones físicas son difíciles, pero tenemos ahorita... Le digo que ahorita nos reunimos más, porque prácticamente en un grupo de WhatsApp es una reunión permanente. Entonces, podemos por ahí mandar campañas, hablando de que, hablando de la seguridad, de esto, de las normas son necesarias, hacer consultas, es muy importante también las consultas, podemos consultar autoridad, enviar también medios electrónicos sobre estos temas, a ver qué la gente opina, qué es esto, pero crear conciencia. Es muy importante la conciencia de la importancia de eso, porque es la seguridad, es la tranquilidad. Una comunidad, ya sea organización, o condominio, o edificio, es nuestra casa, es nuestra casa. Entonces, tenemos que cuidar, aunque... Uno muchas veces considera la casa de la puerta de uno hacia adentro, pero también los alrededores de la casa, las áreas comunes, son parte de nuestra casa, y son el primer eslabón de la cadena que debe estar bien reforzado, porque si callamos por ahí, ya el malandro, ya al tenerlo dentro del delincuente, tenerlo dentro de la organización, ya es un peligro. No puede atacar dentro de los pasillos, en las calles, tenerlo en el estacionamiento y eso, no necesariamente entrar a la casa. Entonces, es muy bueno, es bueno y es necesario que da conciencia, que las organizaciones, las organizaciones de la comunidad se aboquen a esto, se reunan, forman algún grupo, o algo que tratemos de aparte de conciencia. Porque si los residentes, los propietarios, muchas veces son los primeros que ponen, bueno, ¿por qué me va a visitar ese hermano mío? ¿Por qué lo... esto? Siempre va a poner un pero. Nosotros no sabemos quién es quién, quién es el hermano de quién, qué es esto. Bueno, ahí, por ahí uno de los blogs, uno de los artículos, yo mencionaba de por qué el protocolo. Bueno, y hay gente que expresa, que cuando le preguntan, mira, ¿hacia dónde va, ciudadano? Entonces se molestan. Y dicen, bueno, no le digan a la mujer mía, ¿a dónde voy? Te lo voy a decir a ti. No, vulgarmente está en contra del vigilante. Bueno, entonces es algo que hay que poner paralelo a esto, tratar una campaña de concientización, de convivencia, de normas de convivencia, y sobre todo, y esas normas y protocolos. Luis, bueno, y una parte, una forma de concientizar es poder tener acceso a esta información digital. A mí me gustaría que tú compartieras tus redes sociales y tus coordenadas para que los condominios puedan visitarlos y retuitear y retuitear en el caso del tuit, y retransmitir esa información valiosa que tú tienes en materia de seguridad residencial. Sí, sí, el material está casi todo. Estoy publicando este fin de semana y hoy voy a publicar otros flyers. Está casi todo en el blog, que es LuisDominguezSeguridadResidencial.org.com LuisDominguezSeguridadResidencial, todo pegado. Ajá. Por Twitter, LuisDseguridad. Instagram, LuisDominguezSeguridad. Ajá. Y vía WhatsApp también, por 0424-922-3388. Por cualquiera de estos medios, me pueden contactar con mucho gusto y yo vía WhatsApp o algo, podemos hablar, podemos decir, cualquier cosa que me interese, bueno, me pueden consultar. Si estamos, yo estoy ubicado físicamente en la ciudad de Puerto Urbán y cualquier cosa, si nos podemos acercar a las comunidades que están por aquí cerca, bueno, con mucho gusto, esos son mis medios de contacto y no duelen de comunicarme. Estoy completamente a la hora. De verdad que agradecemos muchísimo que hayas aceptado la invitación a participar la mañana de hoy en el programa. Bueno, ya estamos colocando en nuestras redes sociales algunos de esos posts que tienes tú dentro de tu blog y bueno, y esperamos poder tenerte en cualquier momento con otra información de interés para los condominios en el país. Muchas gracias, agradecido y complacido por la invitación y estamos a la orden para el futuro contacto. Acabamos de hablar con el ingeniero Luis Domínguez que es un ingeniero eléctrico pero prestado a la seguridad residencial y conversamos sobre los protocolos y controles de acceso a los condominios y esto que él llamó las normas de un visitante responsable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!